Era rubia, ojos azules, de mirada tan profunda como el mar. Era joven, casi una niña, y ya sabía yo que me iba a enamorar. Una tarde nos conocimos, y después de darme un beso se marchó. Bye, bye, Freulein. Bye, bye, Freulein. Freulein, Freulein. Llevo el momento ya de la despedida. Freulein, Freulein. Hoy tu voz temblará decirle adiós. Freulein, Freulein. Conmigo llevaré siempre tu recuerdo. Bye, bye, Freulein. Bye, bye, Freulein. Bye, bye, Freulein. Bye, bye, Freulein. 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 mi un beso se marchó bye bye Freulein bye bye Freulein Freulein, Freulein y en buen momento ya de la desperdidad Freulein, Freulein oí tu voz temblar al decirme adiós Freulein, Freulein pasados unos años te buscaré bye bye Freulein bye bye Freulein bye bye Freulein bye bye Freulein